...de su gabinete de gobierno. Escuchamos al Presidente de la República, Juan Orlando Hernández. Así es, compañeros, auditorio de América Noticia, el Presidente de la República y su gabinete en estos momentos ya... Dios mío. Bien, estamos a la espera del inicio del momento en el que el Presidente de la República se dirige al pueblo hondureño en este momento. Escuchamos. Un saludo de los medios de comunicación. Un saludo al pueblo hondureño. Bueno, quiero, en nombre de mi familia, y como un tema personal, decir que recibimos con tristeza el veredicto de la Corte de Nueva York. Pero es un veredicto. Es un fallo. No puedo dejar de decir que el jurado decidió, tristemente, creer en la palabra de personas que se han declarado asesinos, confesos, narcotraficantes... ...que han tenido como objetivo golpear a mi familia, como una manera de vengarse por las decisiones que hemos tomado. Que los hizo pasar de ser amos y señoras de regiones completas del país a tener que salir huyendo de Honduras a buscar negociar su entrega con autoridades norteamericanas para reducir sus penas, proteger a sus familias... ...y en algunas situaciones y en algunas cosas, en algunas situaciones, recuperar bienes. Bienes que son manchados de sangre. Afortunadamente, también, a varios de ellos se les han incautado bienes aquí en el país. Pueblo hondureño. Bueno, quiero dejar claro al pueblo hondureño y a la comunidad internacional. Este veredicto no es en contra del Estado de Honduras. Repito, este veredicto no es en contra del Estado de Honduras. Han sido más de 67 mil muertes de hondureños que ha costado esta lucha contra la criminalidad y el efecto de este fenómeno delictivo. Durante los últimos años ese es el número, esa es la más grande tragedia que hemos tenido en la historia de la República. Y por eso resulta indignante que los narcotraficantes y asesinos confesos se presenten como que tuvieran la misma credibilidad que Ciudadanos Honestos. Como que si haber asesinado a más de 150 hondureños no tuviera tanta importancia. Como que si lo importante es tratar de incriminar a otros en la búsqueda de reducir sus penas a como dé lugar al tiempo que protegen a sus verdaderos cómplices. Es interesante en este juicio como los representantes del mismo Estado de Honduras, perdón, del mismo Estado de Estados Unidos, representantes que fueron a servir como testigos, nunca hablaron. De señalar a hondureños. Pero también debo decir, es increíble la capacidad que muestran los criminales que fueron a servir como testigos de mentir impunemente. Tratando de negar las acciones que el Estado hondureño ha desarrollado en la lucha contra las actividades ilegales. Quisieran estos tipos que se les olvide a los hondureños, o que nos olvide a nosotros, los nueve intentos de asesinato contra el presidente que los ha combatido de frente. Tal como lo dije desde mi campaña primera y también desde que tomé posesión. Estos delincuentes quieren que se olvide el sacrificio que han hecho todos los operadores de seguridad y justicia de Honduras, para provocar algo que jamás había ocurrido en la historia del país. Ahora, en lugar de balas y proyectiles, intentan utilizar sus mentiras como armas contra los que hemos liderado las acciones que ahora los tienen en presión. Más aún, debo decirlo, en nombre de Honduras, me causa sorpresa que fiscales de Estados Unidos califiquen injustamente al Estado hondureño. Que crean en las declaraciones de estos criminales para señalar a un país que decidió combatir uno de los más grandes flagelos que afecta a la misma sociedad norteamericana. En nombre del gobierno de Honduras y de sus instituciones, rechazo contundentemente que se califique a nuestro país como un narcoestado. Todo lo contrario, hemos sido referentes en la lucha contra el tráfico de drogas en la región. Los resultados de esta lucha han sido destacados por los mismos organismos de Estados Unidos, como la DEA, como el Comando Sur, como el Departamento de Estado y la misma Embajada de Estados Unidos aquí en el país. Y ellos basan sus pronunciamientos en estadísticas, en las acciones reales de nuestras autoridades para combatir este flagel. Gracias al esfuerzo de nuestra institucionalidad, logramos convertir a Honduras en un territorio hostil para el narcotráfico. Lo dijo el mismo embajador James Nilo cuando solo se había cumplido un año de mi gobierno en el 2015. Hoy reafirmamos nuestra voluntad de seguir combatiendo el crimen organizado y específicamente el narcotráfico, con la decisión y valentía que nos ha caracterizado siempre. Y continuaremos colaborando con las autoridades norteamericanas y con otros países hasta erradicar esta plaga que causa tanto dolor y muerte en nuestra familia. Quiero ratificar mi posición firme de seguir combatiendo el crimen organizado y el narcotráfico, y no se equivoquen criminales, si creen que esto nos va a detener en nuestro compromiso con el pueblo hondureño de hacer lo que tengamos que hacer para recuperar la paz y la tranquilidad de nuestro pueblo. Seguimos firmes y más decididos que nunca para continuar esta lucha contra los criminales. Y siempre repito, nadie está por encima de la ley. Todos estamos sometidos a la ley. Todo el mundo tiene derecho a su estado de inocencia, a un juicio justo. Seguiremos en esta ruta. Agradezco al equipo de gobierno por su acompañamiento y en las próximas horas también seguiremos con una serie de reuniones siempre trabajando en favor del pueblo hondureño. Buenas tardes. En palabras del Presidente de la República, Juan Orlando Hernández, directamente en esta primera comparecencia de prensa que brinda...